Gojo, 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 gojo Suenan los cantanos en dolor y gol y gol 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 El revolve Wamagrado El gol Firamos ¡Gol! Pues la verdad es que le queda el rebote al Gojo Y no lo piensa dos veces, le pega con la parte externa del pie Aquí lo vemos, la pelota rebota y Cervantes no va a llegar a hacer esa cobertura Ahí rebota la pelota incluso en Cervantes Ya no llega a este último y le pega muy bien el gol Con toda la intención, con la parte externa, buscando ese poste ¿Cómo murió la parte externa? Sí, es un especialista el gol con eso Es un gran pasador con parte externa Y además ahorita le pega perfectamente Gol por México Tiene que el Televiso Deportes, gol por la nutrición Despenza para 25 familias en Las Rosas, Estado de México Adelante, güey Te digo que es un especialista, pasando con parte externa y también para golpear la pelota Chepo ya tenía pensado un cambio y ya lo retuvo Por Arturo Bricio Corte Qué talento el bófano, otra vez Chivas Gol Aprovechando el descontrol futbolístico y psicológico del Guadalajara, le llega a la línea de fondo ese recorte sensacional, haciéndose él mismo una diagonal y encontrando el espacio para sacar y cruzar al arquero. ¡Qué gran jugada de un jugador que piensa rápido y resuelve rápido! ¡Goloso del ganado! ¡Tenemos el talento del gozo, pues por ahí donde queda esta pincherada del ganado! ¡Un golazo del segundo! ¡Oso, oso, oso, oso! ¡Y vean este! ¡En super slow! ¡Vean ganado la diagonal! ¡La parte externa! ¡Y vean este! ¡En super slow! ¡Vean ganado la diagonal! ¡La parte externa!